Música A un cabrero donde estoy Cuando olero donde voy Le doy gracias a Dios Música Música chicos, lo que vas a ver ahora es una compilación vamos a separar los mejores momentos que tuvieron en estos cuatro años que estamos grabando en Avenida Europa y vamos a colocar aquí todos los videos están mezclados pero determinado tema será abordado que sea super esportivo, que sea salida de lado, quase accidente mejores aceleros, mejores jdm, bmw va a tener varios temas, varias compilaciones que vamos hacer toda semana entonces ya se inscreve ahí en el canal, estamos juntos y vamos para el video vamos a ver pero sin ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no, no tengo miedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ele este! ¡Oh! ¡Que? ¡Do nada! ¡É de puta de ronco! ¡Que porra fue esta?! ¡É de puta de ronco, ¡do nada! ¡Oh, Dios do céu! ¡Mano! ¡Puta no acredito que eu no grava isso no story! ¡Oinda falei! ¡Poderoso fue para o YouTube 1, ¿no? yutubiu ponlo de nuevo para la gente escucha coloca el fono y aproveita busca azul busca azul y 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 ¡Muchas gracias! después otra, da 1 más 1 es verdad, es verdad yo reproveí matemática, ¿sabes eso? por eso que yo vireí editor es solo juntar las cosas y postar se vireí editor y comenzar a editar video porque las cosas de video que hay en edición tengo que corregir todas mira eso vamos atrás yo vi mira eso no, no, no no, no, no no, no no mira, ahí te va a arres va a arruin va a arruin va a arruin ¡Suscríbete al canal! ¡Vé, a Ferrari é linda! Só que, mano, eu rompo esse tudo, vinha enchendo, mano. É. ¡Nossa! É que o ronco da Ferrari, né? Isso é louco. Caralho, a sonoplastia é perfeita. Você viu? Já vamos começar o vídeo com aquele duelo que vocês adoram. Vai lá embaixo no comentário e dê sua opinião. Qual você prefere, o ronco da Porsche ou o ronco da Ferrari? Olha o Lambo lá, verde, ali em cima. Mano... Tá bom o negócio do... Ô, viado, calma. Você não viu, né? A Lambo verde lá em cima. A Lambo verde subiu e o Bel Air passou pra trás e a Ferrari pra cá. Isso é o Avenida Europa, né, irmão? Aqui na Europa. Venha o cara da... Aí sim, hein. Só vou pegar segunda-feira, no grupo. Tá ótimo. Vai! ¡Suscríbete! 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 ¡Nosso! ¡Famoso Cinza Durepo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, yo ya grabé usted! ¡No hay dos madras! ¡Nos démoslo! ¡Nos démoslo! ¡Sabes Dios! ¡Jack para vosotros, quería compartir muchísimas gracias a los cubiertos. Du nibộ a dejar вещи y a todos mas a todos, para o mundo que nadie sabe ¡ias estoy dedicado a Airport Quebec tras en la CWC darle fondo sopa no NIRE! ¡Cuidado M das primeras inspiraciones de Turbo Curitiba... CWB CWB Voy a dejar en la descripción el canal El voltó a postar video Creo que he visto el video hoy No sé cuando que el postó El contenido es muy bueno Es igual a Avenida Europa Só que él grava en Curitiba Es muy bueno Entonces voy a dejar Para ustedes que gustan del contenido Ver un contenido diferente El contenido es muy bueno Y él posta más zoeira Que nosotros Porque él tiene más culión Yo todavía posto esos cosas más de bueno Él posta borrachón Drift en la rueda Que carco lindo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!